Es una foto en Valeria del Mar, en enero del mes pasado. La iniciativa fue de ella. Sí, me venía diciendo para poner una foto, porque el año pasado también subí una foto y nos ganamos. Nada, estamos felices por el premio. Y hoy me llama contenta, ganamos 10 mil pesos. Amor, estamos contentos. Hay que retirarlo, al principio no creía, pero después, sí. Va a ser ahorro para nuestras vacaciones de invierno, si vos quieres. Bueno, felicitación. Muchas gracias. Bueno, yo soy de Terma de Riondo, me llamo Daniel Armando Soria. Tengo mi hijo Joaquín, Fiona, mi señora María Eugenia y Frida, la protagonista. Eso fue, nosotros fuimos de vacaciones a Mina Clavero y dos días jueves y sábado hay una feria artesanal en Villa Las Rosas. Villa Las Rosas, fuimos a ver esa feria muy hermosa y la foto, la protagonista es un aljibe que está en medio de la plaza donde nos sacamos la foto nosotros con mi señora y pasamos espectacular. Este premio, muy agradecido, me tomó por sorpresa y bueno, va destinado para las clases, para los uniformes de los chicos. La suerte hizo que atendiera el teléfono y bueno, aquí nos encontramos con mi familia compartiendo este lindo premio. Y agradecemos al Panorama y a todas las instituciones que aportaron para estos premios. El contenido de la foto es en La Rioja, en la provincia de La Rioja, en Castilla de Dionisio. Fue con mi novia Pamela. Fue hace dos meses, ella decidió, pusimos una sola foto. Bueno, a disfrutar los dos el premio, ¿no? Inesperado y gracias a Dios, una alegría. Y ahora invertirlo para la próxima vacación y participar en el próximo concurso de Diario Padrado. Y el lector de diario. Obviamente, siempre. Y el lector de diario.